El criollo y su forma de hablar La palabra que vamos a aprender el día de hoy es agilarse Agilarse es caminar en fila india, uno detrás de otro Así camina el ganado detrás del madrinero, del padrote o del cabrestero que lo va jalando con su canto En algunas partes se le dice agilando o agilar al pescado cuando pica el anzuelo Eso es agilarse, caminar en fila india detrás del madrinero o el cabestero El criollo y su forma de hablar